El propósito que vamos a tener hoy es dejar claro que solo en Cristo existe salvación, no hay ninguna otra cosa más. Entonces vamos un momentico allí a Juan, capítulo 3, y vamos a mirar lo que sucedió allí con Nicodemo. Y sabía un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos, 3-2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, oiga, sabemos, o sea que él ya sabía, respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, mire que ayudo a confrontar el hijo, que sabemos, él sabía. Entonces le dijo, no, aquí no es necesario solamente saber, es necesario nacer de nuevo. Y silenciando Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo. ¿Saben qué significa cuando la palabra de Dios dice, de cierto, de cierto? Exactamente, es una verdad irrefutable, es 100% verdad, es 100% cierto, de cierto, de cierto. Que el que no naciere de agua y del espíritu no pueda entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carnes, y lo que es nacido de espíritu, espiritual es. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo, como ni necesidad. Mire una característica poderosa, dice aquí. Lo que es nacido de la carne, carnes, y lo que es nacido del espíritu, espiritual es. No te maravilles de lo que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Mire, una característica. O sea, si alguien en algún momento tiene esa velocidad que yo ya nací de nuevo, si tiene esa característica, tiene siempre la convicción de que tú eres nacido de nuevo. O si ves esa característica en otra persona, le puedes dar la convicción que es una persona renacida de Dios. Que la simiente de Cristo está en él. Que es que es movida por el espíritu. Esa es una característica. No se mueve de acuerdo con las características de la sociedad, no de acuerdo con lo que dicen las demás personas, no de acuerdo con lo que dice una cultura, no de lo que dice la sociedad comúnmente, sino que es movida por el espíritu. Por el espíritu. Y no se ciña parámetros, sino que están en la palabra, de acuerdo con el espíritu. Entonces, esa es una característica. El 8. El viento sopla a donde viene y oye su sonido, más ni sabe a donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Amado, piden a Dios, que a mí le digan, Dios, yo quiero que el espíritu mío, que ha sido nacido gracias a la hora del espíritu santo, te escuche a ti, espíritu santo. Dios sepa cómo tomar decisiones, qué hacer, que tu palabra me sea revelada. Porque este privilegio no lo tienen los hijos de la familia. Este privilegio no tienen las personas que no conocen a Dios. Solamente los que hemos sido nacidos de nuevo. O sea que todos nosotros, gracias a tu misericordia. Sigue diciendo. El 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, eres tu maestro israelí y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís vuestros testimonios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis? Si os dijere las celestiales. ¿Sabe qué le está pasando aquí a Nicodemo? Lo que hablamos aquí. Un hombre natural. No entendía. No entendía las cosas del espíritu. Que son para muchos locura. Pero para nosotros es poder de Dios. Vamos en el 12. Sigue el 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El hijo del hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el hijo del hombre sea que levantado. Aquí viene una clave poderosa. Para que todo aquel que en él crea, ¿qué? Más tenga. La pregunta número 7 dice. ¿Era necesario nacer otra vez? Porque estábamos que. Aquí Nicodemo tenía una condición natural. Y no entendía las cosas del espíritu. Y aún Jesús tuvo que hablarle de una forma natural. Para que él pudiera entender. Le dijo, le habló sobre el tema del pan. La ceguera de la sociedad tiene una razón de ser. La condición de los hombres naturales tiene una razón de ser. Y vamos a Efesios capítulo 2 versículo 1. Y él los dio, ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dice. Era necesario nacer otra vez porque estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Mire, la condición del hombre carnal es natural por eso. Porque está muerto. Pero ¿cómo hace muerto? Si yo lo veo caminando. ¿Cómo hay un muerto que yo antes bailaba y me movía? Yo estaba más vivo que ahora. Yo estaba vivito. ¿Pero qué es una muerte? Es una muerte espiritual. Espiritual. Y esa muerte espiritual, por lo cual, estaba separado de Dios. ¿A causa de qué? De los delitos y pecados. ¿Cómo así delitos? Ah, no. Es que yo soy un ermitaño. Toda mi vida he vivido por hoy en la montaña. Yo no he visto a una mujer. No la he deseado. Yo no he deseado mal a nadie. Entonces, yo soy santo. Yo no tengo pecado. Yo no he cometido ningún pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Dice, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Es una consecuencia del pecado desde Adán y desde Eva. Y esa misma consecuencia me aparta a mí de Dios. Sigue diciendo. Vamos a leer hasta el versículo 3. Entonces, ¿cómo éramos hijos de desobediencia o hijos de ira? ¿Cómo hacen hijos de desobediencia o hijos de ira? ¿Por qué? Porque estábamos en nuestros pecados separados totalmente de Jesús. Y a causa de ese pecado, cuando Jesús no miraba, no miraba con misericordia. Pero Él miraba, era el pecado. La consecuencia de ello es que éramos hijos de ira y de desobediencia. Hijos de ira y desobediencia. La desobediencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión, el rencor que hay entre familias, vecinos y compañeros. Miren, cuando usted se encuentra un compañero de trabajo o un familiar que lo calumnia, lo juzga, y usted a veces se iguala con esa persona, tiene que recordar que esa persona está cegada. Aunque tenga muchos principios morales. Miren, esto es importante, por eso es importante conocerte en la nueva era. La persona puede estar llena de muchos principios morales, de muchos valores. Pero como trabaja en su voluntad, en su fuerza personal, esas personas fácilmente decaen. Por eso nosotros clamamos que nosotros podamos menguar para que Cristo crezca. Y en el momento que Cristo crezca, ahí no va a ser mi fuerza de voluntad, no va a ser la cantidad de valores que yo tenga, no va a ser la cantidad de condiciones morales que yo tenga, sino que es el reflejo de Cristo en mi vida que las otras personas van a ver. Por eso a muchas personas que se les es difícil salir de la droga, ¿es por qué? Porque sencillamente no tienen algo que les dé fuerza para salir, sino su propia. Y sus fuerzas son limitadas, más las fuerzas de Dios son ilimitadas. Por eso es importante nosotros menguar para que Cristo crezca y sea el reflejo de Cristo en nosotros. O sea que lo que tú llegues a alcanzar en tu proceso de santificación constante, no es por lo bueno que tú eres, por el esfuerzo que constantemente hace. No, es porque Cristo está creciendo cada día más y más y más. Y como Cristo crece más y más, entonces ahí se ve reflejado. Esa es la gran diferencia entre las personas naturales y las personas que hemos nacido y hemos sido renacidas de Dios. Aquellas que viven en Cristo en nosotros y estamos encubados por el poder del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Entonces, no se coloque a pelear con esas personas, hágales caer en conciencia con respeto, ore por ellas. Y dice la palabra, amén, amén. Porque ese es el testimonio poderoso, el amor. Y esas son las características a causa de su misma ceguera, de su mismo pecado. Sigue diciendo, no logramos controlar los malos deseos. Nosotros, con egoísmo y orgullo decimos, yo primero, soy mejor. Yo soy tan malo, no soy tan malo como ellos. Son dichos de las personas naturales. Ah, mire este último dicho. No soy tan malo como ellos. Y muchas personas, por el hecho de creerse en religiosas, se creen en la condición de tener salvación y de ser renacidos de Dios. Si no eres nacido de nuevo, y vamos a ver dos características adicionales, sencillamente, tu religión es inmobiliaria. Ahora, sigue diciendo, vamos a ver qué dice Efesios 2.5. La condición del hombre natural es muerte espiritual. Pero aparece Cristo, el autor y consumador de aquí, y viene a darnos qué? Vida. Mire, ojo, vida. El único, por eso es que, por eso es vital que nosotros tengamos esa convicción de que el único donde está nuestro fundamento es en Cristo. En Cristo. Porque es el único que cambia esa naturaleza. Y que nos puede dar a nosotros un mundo. Ahora, ¿cómo hace vida? Si yo estaba vivo. ¿Qué significa tener un niño? Al tener nosotros dentro, tenemos que decir, la obra de Cristo, Cristo renacido en nosotros, estábamos muertos. La condición de muerto era inmóvil, insensible, quieto, inerte. Pero la obra de Cristo permite que nosotros podamos despertarnos a una condición real, escúcheme, a una condición real. No sé si ustedes se acuerdan que hace como 20 días hablábamos que nosotros somos seres espirituales en un cuerpo natural. Esa es nuestra naturaleza, seres espirituales. Pero muchos nos hemos cambiado y creemos que somos seres naturales, ya que tenemos un espíritu. Por eso habla de nosotros tener vida. Porque normalmente éramos fuertes, vivientes. Pero vinimos a una condición real de movilidad, de desarrollo. Es cuando Cristo viene sobre nosotros. Ahí sí constituimos, obtenemos nuestra naturaleza real. Cuando Cristo está en nosotros. Eso es tener la simiente de Cristo, que es tener la vida. Jesús, Él que da vida. Todos conocemos estos pasajes. Juan 3.16 ¿Cierto? Dice, ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él? Dice, el que en Él cree, cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Nosotros hablábamos ahorita de una característica de las personas que obtienen salvación, que adentran en una vida del Espíritu, que es nacer de nuevo. Pero ese nacer de nuevo tiene otras condiciones adheridas a ellas. Vamos a ver cuáles son otras condiciones. Dice así, Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿Cierto? ¿Cómo nacer otra vez? Lea Juan 3.16. ¿Qué dice Juan 3.16? En cuanto a la actitud de Dios hacia nosotros. ¿Qué hizo Dios para con nosotros? Nos amó. Ok. Y esa muestra de amor se ve evidente a través de qué? De Jesús. Ok. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia nosotros? Nos amó. Nos amó enviando a su Hijo. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo a su Cristo. ¿Qué es lo que Dios ofrece a través de Cristo? El versículo 16. Ojo, hombre, que hay dos palabras poderosas. Vida eterna. Ahora hablábamos que era vida. Ahora vamos a hablar de otro que es eternidad. Es algo muy poderoso. Entonces, mire. Lo que nos ofrece Dios a través de Cristo, ya fue en el versículo 16, es vida eterna. ¿Quiénes son los que pueden tener aquella vida eterna? Todo aquel que cree. Hay una condición para adquirir esa vida eterna. Para ser renacidos de Dios. Para ser transformados en nuestra naturaleza. Y para que ser transformados en nuestra naturaleza, es creer. Creer. Ahora, es importante notar que la vida eterna no solo se refiere a nuestro futuro en el cielo, ojo que es muy importante, sino también una nueva vida ahora. ¿Qué dice Juan 5.24? De que aquí hay dos palabras muy claras. De cierto, de cierto, digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Está hablando que nuestra vida eterna no solamente habla de un reino, el reino de los cielos, sino que esa vida eterna la podemos empezar a disfrutar desde ahora. ¿Y sabe cómo? Adquiriendo nuestra nueva naturaleza. Y en nuestra nueva naturaleza, ¿cuál sería? Una vida que alguien le dijo por ahí. Una vida ni qué? Una vida en el espíritu. Una vida en el espíritu. Entonces, cuando nosotros adquirimos la nueva naturaleza, desde aquí nosotros podemos empezar a disfrutar esa vida eterna. Y entonces empezamos a entender la sabiduría de Dios, el corazón de Dios, los secretos de Dios. Y empezamos desde acá, nuestra condición natural, como ya no tenemos una vida natural ni terrenal, sino una condición espiritual, a disfrutar de los placeres, de la plenitud de todo. Por nuestra nueva naturaleza. O sea que esa vida eterna la empezamos desde ahora. Por nuestra nueva naturaleza. Porque ya cuanto vive Cristo en nosotros, ya podemos tener una nueva vida en el espíritu. Sigue diciendo. El 10. ¿Es cierto que Dios vive enfadado y se goza en castigarnos? ¿Qué dice Juan 3.17? ¿Qué desea Dios para el mundo? Que sea salvo. Mira, hay mucha gente que dice, no, por eso es que están así. Están así por causa del pecado, pero no es por culpa de Dios. Porque el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Como dice aquí, que todos sean salvos. Ese es el anhelo de Dios. Y por eso, Dios nos dio una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. Mire, usted adquirir la vida en el espíritu, a entender lo que está sucediendo allá, usted se convierte en Dios convertido en salvavidas. Entendemos la naturaleza de la gente del común y nosotros por ser salvavidas, podemos empezar a llevar personas de esa condición natural de muerte y transformarlas y llevarlas a una condición de vida eterna. No solamente en nuestro reino futuro, en los cielos, sino de nuestra vida. Nosotros como salvavidas. Entonces dice, que sea salvo. Mucha gente mantiene crítica a mi gente, que no, que Dios no es de malo. Eso es lo que dice. Que todos sean salvos. Más la consecuencia del pecado es que suceda todo lo que van ocurriendo y para que la, como la palabra sea testimonio y las cosas que han de ocurrir para que la gente aún crea. Aún lo que está sucediendo es para que la gente crea y se acerque al Señor. Entonces, si una persona se condena ¿Es por causa de qué? Ahí dice en Juan 3.17 Por no creer. Creer en el Señor Jesucristo. No hay nada más. Solamente en Cristo. En Él. Por eso dice Juan 3.18 ¿Qué dice Juan 3.18? Mire, ya ha sido condenada. No es necesario. Si va a ser nada más. Igualmente va a tener influencia en el Espíritu de Cristo. Pero el que no ha creído, dice la iglesia. Ya ha sido condenado. Lejos de condenarnos. Lo que Dios realmente quiere es que seamos ¿Qué? Sus hijos. Dice. ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Ahora, no sé si usted ha hablado con personas que no conocen a Dios o católicos o personas naturales y que le dice ¡Todos somos hijos de Dios! ¡Todos somos hijos de Dios! Vamos a ver qué dice. Juan 1.12 Juan 1.12 Más a todos los que me recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿Qué es lo que nos convierte en hijos de Dios? Creer y recibir o recibir y creerle. Entonces hablábamos el nuevo nacimiento. Pero para que se dé ese nuevo nacimiento tiene que suceder dos acontecimientos muy poderosos. Uno es recibirle y el otro es creer. Entonces habíamos dicho que íbamos a analizar qué es creer. Que eso se dice más adelante. ¿Qué quiere decir creer y recibir? ¿Qué será creer? Entonces vamos a hacer el primer análisis de la palabra creer. Lo más fácil. Todas las palabras terminadas en ar, er, o ir son qué. El verbo demarca una qué. Una acción. O sea que creer simplemente es un pensamiento, un sentimiento. Entonces creer no es solamente pensarlo, sino que eso me tiene que llevar a hacer algo. Cuando yo me coloqué a averiguar el original de la palabra creer me encontré que era pérgamo. Y esa palabra pérgamo en el original significa fortificado. Y habla de una lealtad constante y permanente y considerar algo que es cierto. O sea que cuando usted cree usted se cimienta, se arraiga algo y eso demarca una serie de acciones. Por eso el repetir una oración no solamente te determina que seas salvo ni mucho menos ni mucho menos que hayas nacido en Dios. Sino que tengas una convicción que eso debe generar algo en tu vida. Y eso es creer. Creer es tener ese sentimiento, esa determinación. Y en esa determinación alice. Ahora viene el segundo que es qué. Recibirle. Ahora vamos a hacer el análisis de la palabra recibir. Ahora, ¿qué significará recibir? Dejar entrar. Y cuando yo dejo entrar, estoy dando cuidado, estoy dando, mira, usted tiene derecho, es abrir. Me coloque a averiguar qué significaba recibir. recibir. Le decía tomar y tomar conocimiento. Eso significa recibir, tomar algo. O sea, cuando usted recibe, usted le da la potestad de tomar algo. entonces, cuando hablamos de creer y recibirle, estamos hablando que cuando tú crees y tú le recibes al Señor, allí, sencillamente, no solamente es un sentimiento, sino que ese sentimiento te lleva a una determinación de hacer algo, que es una convicción eterna, eterna tuya, para que Jesús tome potestad en tu vida. Y esa es la única forma cuando Jesús toma potestad en tu vida, cuando Él te dice hace esto y haces esto, esa es una característica de Él que ha creído que sencillamente el Señor le da una recomendación, usted lo hace. Pero si el Señor te da una recomendación, si el Señor te habla la palabra y tú no lo haces, sencillamente Él no está creciendo. O sea, que el Señor te lo hace. Entonces, esas dos características te convierten en una persona que ha sido nacida de Dios, nacida de Dios. Entonces, según Juan 1.12 tenemos dos necesidades, una que es creer y la otra recibirle. ¿Qué quiere decir creer? Entonces, ¿qué colocamos en creer? Ser persuadidos, fiarse de Él, confiarle y recibir es tomar algo. Muchos creen de mente, pero no de corazón. ¿Hay una diferencia? ¿Sí? Cuando tú crees de corazón eso te lleva a qué? Acción. El de mente queda igual porque está Satanás cree. Hasta Satanás cree. Ahora, para ir finalizándose, para un momento a meditar sobre las implicaciones de esta lección. Esta lección fue muy interesante porque esta lección nos habló de Jesús, el creador de la vida, Jesús, el camino de la vida. Habló de que había un problema que era el pecado y era la muerte espiritual, pero nos muestra Jesús como el único en cual encontramos vida, pero no una vida, una general, sino una vida eterna. Esa vida eterna la empezamos a vivir acá y la única forma de recibir esa vida eterna es una transformación de nuestra vida en el Espíritu. Dice, ¿cómo es tu vida? Vas a meditar en esto. ¿Estás cansado de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo? Haz ahora, ¿cuál ha sido tu actitud hacia Cristo? Mire, esta pregunta me parece tan importante, ¿cuál ha sido tu actitud hacia Cristo? ¿Por qué? Porque muchas iglesias cristianas evangélicas tienen a Cristo como una doctrina y no más. Y allí, el por qué el refortalecer esto es fundamental. Porque Cristo no solamente es una doctrina, Cristo es todo. es por ello es que el tema del dominionismo ha tomado tanta fuerza y la transversación del reino y donde se piensa que el ser humano es el que puede transformar la sociedad y se haya cambiado el poder de Cristo ahora para el poder del hombre. Y allí la gran diferencia. Entonces, esa pregunta es bastante interesante. ¿Cuál ha sido su actitud hacia Cristo? ¿Diferencia, rechazo, obediencia, respeto? No he pensado mucho en él. Ha recibido la vida de Cristo, la vida que Cristo ofrece? ¿Sí o no? ¿Estamos seguros? Pregunta, ¿alguien todavía no está seguro de que en ti existe la vida de Cristo? Si alguien no tiene esa convicción, hoy le invitamos a dos cosas. Uno a creer y otro a recibir. Si cree y le recibe, yo lo aseguro que empezamos a tener una nueva naturaleza. Esa es la misa convicción. ¿Se acuerdan que yo les iba a decir que iba a colocar un versículo para que nos lo memorizáramos? Muy bien. El versículo que nos vamos a memorizar es sencillito. Es sencillito, pero es un arma poderosa que nos va a servir de aquí adelante por mucho tiempo. Yo creo que muchos ya se lo saben. Y es Juan 1.12. ¿Quién se lo sabe? Le dame la mano a los que lo saben ya de memoria. Juan 1.12. Ok. Los que no se lo saben se los voy a colocar aquí como un ejercicio. ¿Cómo dice Juan 1.12? Dice así, recordemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si alguien algún día le dice, no es que todos somos hijos de Dios, no, qué pena sacarte de esa mentira. Te invito a que leas Juan 1.12. Juan 1.12. Juan 1.12.